Pues ahora que les cuento amigos que repentinamente el órgano tecnis dejó de funcionar, no prende, aquí está el switch de encendido, está conectado a la corriente, le pucho on y está completamente fuera de circulación, está muerto. Así es que vamos a desarmarlo para ver que le encontramos, ya he encontrado por aquí en internet, en youtube, un video donde una persona está haciendo reparación de un tecnis que también le presentó problemas que no quería prender el tablero y también ahí menciona algo referente a unos reguladores de voltaje que dejan de funcionar y esto hace que el tecnis quede completamente muerto. Vamos a checar eso. Bueno, pues vamos a proceder a desarmarlo, a desmontarlo. Primeramente hay que quitarle la corriente, los cables, el cable, la señal del audio. Este teclado ya una vez se desarmó porque cuando llegó, cuando se desembarcó, traía unas quebradas por aquí así y se tuvo que desarmar para meterle unas pijas nuevas. Hay que quitar nada más estas pijas que trae a los lados, aquí trae uno, aquí trae otro, con un desarmador de estrella. Y aquí también trae varios tornillos, vamos a quitarlos para quitar toda esta parte de atrás. Esto es fácil, el problema va a estar cuando le quitemos esta parte de esta tapa para ver hacia adentro. Bien, ahora hay que quitar estos tornillos para que esta parte descanse y esta parte de madera, pues hacerla a un lado para que no estorbe. Con cuidado porque algo que se haga de manera equivocada, adiós, hasta nunca. Bueno, esta parte. Esto sale nada más así. Ahí está. Salen piezas. Ahora lo que vamos a hacer, voy a abrir para levantar lo que es el tablero y poder ver hacia adentro. Aquí presenta, tiene una pija y aquí otra pija. Se quitan y ya se puede alzar el tablero hacia arriba. Esto ya antes lo habíamos hecho para checar, pero vimos que estaba todo bien. Todos los fusiles están bien, el cableado. Pero ahora que tenemos ese nuevo tip de que pueden ser los reguladores que van aquí abajo, voy a abrirlo otra vez para hacerle el cambio de esos reguladores. Ya los estamos consiguiendo, ojalá no lleguen pronto para poderle dar reparación. Asimismo, lo que son los teclados, ya cuando alza el tablero, aquí también se le van a mirar dos pijas. Una aquí y otra acá. Se quitan. También en la parte de abajo lleva unos tornillos. Hay que zafarse, hay que quitarlos. Para que también lo que es la parte de los teclados se venga hacia adelante, como bisagra. Y ya podemos ver adentro de lo que es la caja del teclado. Ahí vamos a ver los componentes, varios disipadores, todo el cableado, placas. Y vamos a hacerle eso. Todo esto para tratar de echarlo a andar otra vez este teclado. Bueno, ya que hemos quitado las pijas de aquí de los lados, vamos a levantar el tablero. Levanta, hacia atrás. Aquí tiene un tope, una pijita que hace tope. Y también vamos a levantar la parte de los teclados. Ok, ahí queda ya. Entonces ya podemos ver aquí la parte de abajo, la parte de adentro del cajón del teclis. Vamos a checar. Esta es la placa donde están los reguladores que supuestamente son los que se dañan. Aquí lleva uno y aquí lleva otro. Voy a quitar esta laminita para copiar el número de parte para checar que el pedido que estoy haciendo sea el correcto o el pedido que voy a hacer. Esta es la partecita. Estos son los disipadores de calor. Tornillito. Tornillito. Segundo tornillo. Quito la lámina. Esta es la tarjeta donde están montados los reguladores de voltaje que están dañados. Se procede a quitar esta tarjeta. Se quita la placa. Y se van a desoldar estos reguladores. Este trabajo lo está haciendo mi hermano Damián González. Técnico en electrónica. Aquí en Ciudad Acuña, Coahuila. Ya una vez que se desoldan los reguladores. Se vuelve a armar esta tarjeta. Se le coloca la placa disipadora. Se atornilla. Se le pone la conexión. Se cierra el teclado. El tablero. Ahora vamos a probar el encendido. Ahí está. Otra vez el Técnice ha revivido. Entonces, ahora lo que hay que hacer es volverle a colocar las tapas de atrás en la rejita. Atornillarse, respectivamente. Y otra vez, echarle trancasos con el Técnice C600. Bien amigos, les comparto este video que afortunadamente el problema que tuvimos con el Técnice, pues ha tenido un final feliz. Se le dañaron los reguladores de voltaje. Se consiguieron las partes. Se reemplazaron. Y otra vez, el Técnice a la vida. Hasta la próxima. Pepe Levy, un saludo desde Acuña, Coahuila, México.